El gobierno de Daniel Ortega acusa de terrorismo a una universidad jesuita. La Universidad Centroamericana de Nicaragua suspendió actividades este miércoles después de que un tribunal confiscara sus bienes y cuentas bancarias tras acusarla de ser un centro de terrorismo. El inicio de clases del segundo semestre del año estaba previsto para el lunes que viene. 5.000 estudiantes están matriculados en la misma universidad en la que el presidente Ortega estudió Derecho. Desde la ONU a organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han condenado el cierre de la Universidad de los Jesuitas en Nicaragua. El gobierno y la justicia nicaragüense han cerrado una veintena de universidades privadas desde que endurecieron las leyes en 2021. Recientemente, dos universidades del Arzobispado de Managua, así como unas 3.000 organizaciones no gubernamentales. El gobierno de Ortega mantiene una conflictiva relación también con la Iglesia Católica. El obispo Rolando Álvarez está encarcelado desde agosto del año pasado, condenado a 26 años de cárcel. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde la represión gubernamental de las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos. Crisis que se acentuó tras las cuestionadas elecciones generales de noviembre de 2021 en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato después de haber encarcelado a sus principales adversarios. Son amantes de la paz.